¡Suscríbete al canal! El Blue Eyes va a ser la misma cosa que cuando estaba el Ruler Recuerden que cuando estaba el Ruler El Evil Swarm se grifaba Porque paraba un poco la jugada de los Ruler Entonces no podían bajar tanto Entonces por eso creemos que tal vez Está subiendo un poco el Evil Swarm Obviamente pues todo el terminal Los más caros son los que se van para arriba Después de eso tenemos La melodía del dragón que despierta Pues esa carta pues saben que ahorita Todos la quieren para armarse su Deck Blue Eyes Y pues es de las cartas que aunque van a venir En los nuevos sobres de OTS De todas maneras la van a necesitar en el momento Para jugarla ya sea para la YC que viene O para jugar algún otro torneo O sea no la van a tener que comprar Super No se van a poder esperar a la común Después de eso tenemos El Galaxy Eyes Full Armor Photon Dragon Esa carta igual está subiendo Por lo mismo de que es una carta De las que se fue en el Deck de Blue Eyes Después Tenemos Al Stellar Knight De Neb Los Satellar ahorita está subiendo un poco más Porque Apenas se acaba de Decir que van a sacar Nuevas cartas para el Satellar Entonces pues Igual es una de las cartas que Ahorita se van a estar pidiendo un poco más Después de eso tenemos la Machine Duplication Machine Duplication Super Machine Duplication tal vez Vaya a subir por Igual unos nuevos arquetipos Que vienen en las próximas expansiones Y tal vez sea una de las cartas Que les dé un poco de Un poco de plus Después de eso tenemos Al Yaitu Oscuridad de los Yang Sings También los Yang Sings Están subiendo un poco de precio Igual Vienen refuerzos para ese Deck Y también va Va a haber nuevas cartas Que vienen en las nuevas expansiones Así que igual va a subir Igual que el Chiwe La luz de los Yang Sings También es de las cartas Que van a la alza Por lo mismo De que igual Se van a jugar nuevamente O sea van a sacarle nuevas cartas Y se van a pedir de nuevo En el lugar número 8 Tenemos al Aliado de la Justicia Air Reader Todos los aliados de la Justicia Recuerden que pues sirven Para destruir a los monstruos De tipo luz O sus defectos son Contra los monstruos De tipo luz Entonces está subiendo Entonces está subiendo Porque pues está jugando el Blue Eyes Se va a jugar Blue Eyes Y entonces es alguna cosa De las que se pueden side-deckear Para ese deck Después de eso Tenemos nuevamente Más cosas de los Yang Sings El Yang Sings Igual está subiendo Por lo mismo Porque vienen cosas nuevas Para los Yang Sings Y en el última posición Tenemos al Elemental Hero Chaos Neos Chaos Neos En realidad Se imaginarán Que por qué está subiendo Pero pues parece ser Que viene una nueva expansión Y en esa expansión Vienen cosas para los Neospaciales Y muchas otras cosas Más así de soporte Entonces Está subiendo un poco Y pues eso sería todo Bueno banda Esto se fue todo por hoy Recuerden que estamos aquí En Plaza Trenas Local 6C Y también recuerden Que deben de darle like A mi pinche video Para que me paguen Más putos Y para que puedan ver Más videos Suscríbanse